Buenas noches, es un gusto saludarle, quédese con nosotros. Durante esta media hora le presentaremos a detalle la información más importante de este día. Y el secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, encabezó la presentación de las traducciones en Náhuatl y Totonaco de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Puebla, realizada en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, la cual beneficiará a más de 447 mil poblanos que hablan náhuatl y más de 206 mil que se comunican a través del Totonaca.